Muy bien, queridas amigas, bienvenidas a una nueva clase de yoga y mente. Hoy vamos a hacer una clase, a ser posible, sencilla, como todas las que hacemos, para mantenernos en forma física y mentalmente. ¿Os parece? Muy bien, pues vamos a empezar haciendo esos movimientos de desbloqueo y sobre todo para entrar en contacto con nosotros mismos, como siempre hacemos, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner ya atención en las sensaciones, tanto físicas como mentales, que pasen por nosotros, por nuestro cuerpo y por nuestra mente. Vamos a vivirnos, a vivirnos, a dejarnos de la superficie, a dejarnos de lo de fuera para concentrarnos en lo de dentro, en nosotros, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nada, nos sentamos sobre el taco, las manos en cuenco, a los costados, estiramos la columna, estiramos los brazos, miramos al frente, notamos ya el estiramiento. Empezamos a sentir el estiramiento en la espalda. Empezamos a sentir el estiramiento en las piernas, sobre todo en la parte posterior de las piernas, sube los dedos de los pies hacia el techo, así notarás más el estiramiento. Y observa tu respiración, observa el contacto con la colchoneta, con el taco o con el cojín. Observa el estiramiento en los hombros, hombros arriba y atrás, abriendo un poquito el pecho. La barbilla paralela al suelo o ligeramente inclinada. Recógela hacia atrás ligeramente para notar más el estiramiento en las cervicales. Muy bien. Nos sentamos en su kasana, doblamos una pierna, doblamos la otra, dejamos las rodillas que desciendan al suelo. Y vamos a hacer un ejercicio de concentración. Nos vamos a concentrar en la respiración. Vamos a hacer un pranayama muy facilito, muy sencillo. Es el pranayama cuadrado. Pranayama es un ejercicio de respiración. Y vamos a concentrar nuestra atención en el aire que inhalamos y en el aire que exhalamos. Al inhalar, siento como inhalo y al exhalar, siento como exhalo. Observo las sensaciones en la punta de la nariz o en el centro del abdomen, en el bajo vientre. Tres dedos por debajo del ombligo, en el jara, jara. Donde tú quieras. Lo importante es que pongas el cuerpo estirado, la columna estirada, hombros hacia arriba, hacia las orejas, hacia atrás. Y dejamos que desciendan juntándose los homóplatos en la espalda. Mano derecha sobre la izquierda. Las colocamos en el regazo. Y vamos a inhalar. Lento. Retenemos. Exhalamos lento. Retenemos. Inhalamos. Lento. Retenemos. Exhalamos. Retenemos. Retenemos en vacío. Inhalamos. Retenemos en lleno. Exhalamos. Retenemos de nuevo en vacío. Inhalamos. Retenemos en lleno. Y exhalamos. Bien. Ahora lo hemos hecho sin poner un ritmo en la respiración. Ahora vamos a poner un ritmo. Y vamos a contar cuatro. Cuatro para inhalar. Cuatro para retener en lleno. Cuatro para exhalar. Y cuatro para retener en vacío. Cuatro es el tiempo que tardas en decir OM 1, OM 2, OM 3, OM 4. Así que cuando quieras empezamos. Empezamos inhalando en cuatro tiempos. Es el tiempo que tardas en decir OM 1, OM 2, OM 3, OM 4. Venga, empezamos. Ahora sigue tu ritmo, tu propio ritmo. Todo es el tiempo. Gracias. 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 Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Retén. Exhala. y exhalo, muy bien, dejamos de hacer este ritmo de respiración de pranayama, cuadrado, y vamos a hacer tres respiraciones profundas, lentas y profundas. Observa cómo se relaja todo tu cuerpo, también tu mente, y ahora vas a dejar que sea tu respiración completamente natural, sin llevar un ritmo, permitiendo que el cuerpo te respire, que se produzca un ritmo natural como el de las olas del mar. Al inhalar visualizas que inhalas luz, inhalas positivo, y al exhalar visualizas que sueltas, sueltas todo lo negativo, inhalas y exhalas sin juzgar si está bien, si está mal, sin desear negar los pensamientos, dejarlos estar, y atender solamente a la respiración, a la sensación del roce del aire cuando entra, por la nariz, y el roce del aire cuando sale. Cuando inhalas visualizas que inhalas luz blanca, pura, brillante, que te llena de luz, de pureza por todo tu cuerpo. Y al exhalar visualizas que sueltas todo lo negativo, todo lo perjudicial, todo lo que te molesta. Inhalas luz en este instante, en este momento. Inhalas luz en este instante, en este instante, y exhalas todo lo que te sobra en este momento, sin regresar al pasado, sin adelantarte al futuro, viviendo este momento que es el único que importa. Inhalas luz en este instante, 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 y alas profundo una vez. Dos veces. Y de nuevo, inhala profundo y lento. Poco a poco, vas moviendo los dedos de las manos, vas abriendo los ojos, y nos vamos colocando de pie, en el centro de la colchoneta. Nos colocamos en el centro de la colchoneta, los pies a la anchura de las caderas, a la anchura de los hombros, los pies paralelos, y repartiendo el peso en las plantas de los pies, en ambos pies, repartiendo bien los pies, repartiendo bien el peso, inhalo, con los brazos relajados a lo largo de las caderas, inhalo, y al exhalar llevo las palmas enfrentadas y flexiono las rodillas. Al inhalar de nuevo, tenso todo el cuerpo, los brazos, el pecho, las piernas, y abro los brazos, en tensión, en tensión, como si hubiera una gran resistencia que no me dejara abrir los brazos. Inhalo, exhalo, y vuelvo de nuevo a relajar todo el cuerpo, llevar las manos a las caderas. Inhalo, exhalo, flexiono las rodillas, manos enfrentadas. Ahora, al inspirar nuevamente, tensa los brazos, tensa las manos, tensa las piernas, todo el cuerpo tenso. Inhalando, tenso. Inhalo, exhalo, y relajo, y suelto, abro los brazos en cruz, y dejo que desciendan a lo largo del cuerpo. Inhalo de nuevo, exhalo, y me pongo en la posición. Inhalo, y tenso. Exhalo. Abro los brazos en cruz, y relajo de nuevo. Inhalo, inhalo, exhalo. Ahora sin tensar. Inhalo, y tenso. Mientras voy abriendo los brazos y estirando las piernas, exhalo y suelto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Inhalo y tenso. Exhalo y bajo. Inhalo. Inhalo. Inhalo atrás, atrás, atrás. Y suelto. De nuevo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Tenso. Exhalo. Abajo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. 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 Otra vez más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Relajado. Relajado adelante. Inhalando. Tenso. Exhalo. Exhalo y bajo. Suelto los brazos, soltamos, soltamos, soltamos un poquito, soltamos un poquito. Vamos a hacer como que caminamos por el sitio, pero al caminar lo vamos a hacer subiendo bien la rodilla, bien la rodilla a la altura de la cintura. Un paso, dos pasos, un paso, dos pasos. Cada vez que subamos una rodilla, levantamos el brazo contrario, como si estuviéramos marchando, caminando, pero recuerda que tienes que subir bien la rodilla. Bueno, vamos a contar 50 pasos, ¿de acuerdo? Empezamos con la pierna, con la rodilla derecha, pero tú sigue tu ritmo, ¿de acuerdo? Vas contando internamente, uno, dos, tres, cuatro, hasta llegar a 50, venga. Uno, dos, tres, seis, catorce, catorce, veinticinco, Cuarenta, cincuenta, sueltas un poquito, sueltas un poquito, sueltas un poquito, Nos colocamos en el centro de la colchoneta, y vamos a hacer movimientos de hombros. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante. Movimientos de hombros, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Diez. Y veinte. Ahora, de adelante hacia atrás, uno. Catorce. Diecinueve. Y veinte. Muy bien, sueltas un poquito, sueltamos un poco, soltamos un poquito. Bien, manos a las caderas. Vamos a hacer una torsión de las caderas, de la parte inferior del tronco, hacia la derecha, y de los hombros, hacia la izquierda, al contrario. Bueno, las caderas van hacia la derecha, y los hombros, intentan ir con la cabeza hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Las caderas van hacia la izquierda, y los hombros y la cabeza a la derecha. Es un poquito difícil, pero vamos a intentarlo. Vale, muy bien. Ahora, seis. Manos a la cintura. Ahora vamos a hacer movimientos circulares, con las caderas. Movimientos circulares. Movemos, tanto la parte inferior como la parte superior del tronco. Paramos y cambiamos el giro, al otro lado. Paramos en el centro. Muy bien, soltamos un poquito las piernas. Bien, manos a las caderas. La parte inferior se queda fija, el tronco lo inclinamos hacia adelante, y hacemos movimientos del tronco, solo del tronco. Girando. Hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro, girando. Las piernas no se mueven. Cuidado, no te pares. Y paramos en el centro. Giramos hacia el otro lado. Vale, paramos en el centro. Suelta un poquito, suelta un poquito. Soltamos un poquito. Vamos a hacer una inclinación del tronco. Ahora lateral. Hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Venga. Tú sigue tu ritmo. Nos inclinamos. Izquierda y derecha. Vamos cada vez un poquito más, hacia la izquierda y abajo, estirando el lateral contrario al que nos inclinamos. Nota el estiramiento, la parte que estiras. Paramos ahí. Y ahora vamos a abrir un poquito más las piernas y bascular. Basculamos hacia un talón, basculamos hacia el otro talón, basculamos. Estiramos una pierna, flexionamos la otra. Estiramos una pierna, flexionamos la otra. La pierna que estiramos, apoyamos el talón y subimos los pies hacia arriba ahora. La pierna estirada, apoyada en el talón y los pies hacia el techo. Y nos sentamos sobre el talón izquierdo, el talón, sobre el talón derecho, el talón izquierdo, apoyado en el suelo y los dedos del pie hacia el techo. Con el brazo derecho inclinamos la rodilla hacia afuera. Hacia afuera, hacia la derecha. Abriendo un poquito más las ingles frontales. Si puedes sentarte en la... como si te sentaras en el talón, mejor. ¿Estás? Bien. Cambiamos. Vamos hacia el otro lado. Haces como si te sentaras en el talón. Yo aquí tengo una pequeña lesión en la ingle y no puedo estirar demasiado ni abrir demasiado. Por eso no inclino la rodilla izquierda hacia la izquierda. Porque me daño daño. Tengo aquí una pequeña... Un pequeño estiramiento. Y lo noto, la ingle derecha. Si te puedes sentar ahí en el talón, perfecto. Vale, muy bien. Nos colocamos en el centro de la colchoneta. Nos colocamos de rodillas. En la postura de magra sana. Nos sentamos con los talones en las caderas o los talones. Los glúteos o los talones. Estiramos el cuello. Crecemos hacia arriba. Ligeramente llevamos la barbilla hacia atrás y hacia abajo ligeramente. Las manos apoyadas sobre los muslos con los codos flexionados. Los codos pegándose a las caderas. Miras al frente. Abres el pecho. Abres el pecho. Llegas los hombros arriba y atrás que caigan bien. Y respira y siente el estiramiento en los empeines. Observa el estiramiento de las piernas, de las tibias, de las rodillas. La apertura en el pecho. Y relaja. Deja los ojos semi cerrados. Y relájate en la postura. Bien, ahora en esta misma postura vas a colocar un taco, un ladrillo, y lo vas a colocar entre los dos pies. Te vas a sentar en el taco. Nota los izquierdes apoyados en el taco. Los empeines apoyados en el suelo. Los pies hacia atrás. Los dedos de los pies sin... La dirección es hacia la pared de atrás. Hacia la parte de atrás. Las manos. Mano derecha sobre la mano izquierda. Apoyamos las manos en el regazo. Sobre los muslos, la parte superior de los muslos. Las ingles. Lo mismo, lo mismo que hemos hecho antes. Arriba los brazos, los hombros, atrás, abajo. Abrimos el pecho. Recogemos la barbilla. Ligeramente inclinada. Y la mirada hacia abajo, como hacia metro y medio de las rodillas del cuerpo. Entrelazamos los dedos. Inhalándolos, subimos con las manos, las palmas hacia el techo. Estiramos. Estiramos bien arriba. Abrimos un poquito los codos. Estirando las palmas. Como si quisiéramos sostener el techo con las manos. Abre bien las axilas. Flexiona un poquito los codos. Inhala. Empuja hacia arriba de nuevo. Y exhalando circularmente los brazos de nuevo al regazo. Mano derecha encima de la izquierda. Muy bien. Ahora inhalando subimos los brazos en V. Urda bajastásana. Los brazos en V. Bien estirados. Miramos al frente. Inhalo. Y al exhalar, giramos hacia la izquierda. Mano derecha sobre la rodilla izquierda. Mano izquierda. Coge el taco por detrás. Y haciendo fuerza sobre el taco, hacemos una ligera inclinación. Un giro del tronco hacia la izquierda. Vamos un poquito más. Hacia la izquierda. Urda bajastásana arriba. Inhalo. Quedezco hacia el techo. Y exhalo. Y al revés. Mano izquierda sobre la rodilla derecha. Mano derecha. Taco por detrás. Y hacemos un giro hacia la derecha. Un poquito más. Vamos hacia atrás. Sin hacerte daño en la espalda. La zona dorsal. Inhalo. Urda bajastásana arriba. Y al exhalar, volvemos de nuevo. Ahora vamos un poquito más. Un poquito más hacia la izquierda. Tirando bien de la mano derecha y de la mano izquierda. Relaja, relaja. Inhala arriba. Estira bien arriba. Exhala. Y volvemos a girar. Ahora hacia la derecha. Al centro. Mano derecha sobre la mano izquierda. Relajamos. Relajamos la mirada. Subimos los brazos de otra vez en urda bajastásana. Estirándonos. Y exhalando con la espalda recta. Y exhalando con la espalda recta. Llevamos los meñiques. Levantándonos. Pivotando sobre las rodillas. Colocamos los meñiques en el suelo. Y ahora, sin mover las manos de donde las hemos colocado, procurando no retrasar las manos hacia el cuerpo. Nos vamos sentando, sentando en el taco de nuevo. Si puedes estirar los brazos todavía un poquito más, los estiras. Bajamos la frente a la colchoneta. Nota el estiramiento en la parte alta de la espalda. Ahora ya puedes apretar con las palmas de las manos hacia el suelo. Nota como tu cuerpo se va adaptando, la postura. Inhalando, vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y suelto. Mano derecha sobre la mano izquierda. Y relajo. A darme cuenta como está el cuerpo después de la sala. De nuevo, inhalo arriba. Urdhavahastasana. Brazos en V. Estiro bien la espalda. Estiro bien los brazos. Estiro bien los dedos de las manos. Y exhalando, pivoto sobre las rodillas. Coloco los dedos meñiques en la colchoneta. Estiro los dedos, los brazos. Y me siento de nuevo en el talón, en el taco. Bajo la raíz del pelo a la colchoneta. Y coloco las palmas hacia abajo y aprieto sobre la colchoneta para estirar bien los hombros y los brazos. La parte alta de la espalda. Inhalando, retrocedo. Inhalando, subo de nuevo a Urdhavahastasana. Exhalando, me inquirro hacia adelante. Coloco los deditos. Me siento. Aprieto con las palmas de las manos hacia el suelo. Inhalando, retrocedo de nuevo. Manos derecha en la izquierda. Bien, volvemos de nuevo. Brazos arriba en V. Exhalando, me inquirro hacia adelante. Y ahora meto los dedos de los pies hacia adentro. Cojo los lados de la colchoneta. Y subo las rodillas. Voy subiendo las caderas hacia arriba. Estirando las rodillas. Me puedo quedar ahí en puntillas con las piernas estiradas. Estiro las piernas. Y si puedo bajar, las bajo. Solo si puedo. Las bajo un poquito. Lo que tú puedas. Relajas la cabeza, el peso de la cabeza. Adho Mukha Svanasana. De nuevo, hacia adelante. Coloco las rodillas. Me siento. Adho Mukha. Y de nuevo. Me siento en el taco. Arriba brazos. Inhalo. Pivoto. Meto los dedos de los pies. Adho Mukha Svanasana. Arriba. Caderas. Abajo los talones. Relajo la cabeza. Coloco las rodillas. Adho Mukha Svanasana. Me siento sobre el taco. Y retrocedo hacia atrás. Mano derecha sobre la mano izquierda. De nuevo. Inhalo. Brazos tirados en V. Pivoto sobre las rodillas. De nuevo. Meto los dedos de los pies hacia adentro. Subo rodillas. Subo caderas. Estiro piernas. Relajo el peso de la cabeza. Nota el estiramiento de las piernas. La parte posterior de tus piernas. Los gemelos. Al descender los talones. Estiras más los gemelos. Esto nos viene bien. Después de una marcha. Que hayamos hecho. Y hayamos. Tensado demasiado los gemelos. Tengo un poquito de contractura. Los gemelos. Esta es la mejor manera. Colocamos las rodillas. Estiramos los empeines. Los sentamos. Los quedamos ahí. Y ahora llevamos las manos. A los tobillos. Dejamos todo el peso sobre la colchoneta. Muy bien. Nos levantamos. Quitamos el taco. Y vamos de nuevo a hacer Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. De nuevo. Y de Adho Mukha Svanasana. Andamos hacia los pies. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y nos quedamos en Uttanasana. Las manos al suelo. A los tobillos. A los empenes. A la tibia. A la rodilla. Donde tú llegues. Donde tú llegues está bien. Suelta el peso de la cabeza. Nota el estiramiento en las piernas. Ahora vamos inhalando y subiendo vértebra a vértebra. Como si las colocáramos una encima de la cabeza. Como si fueran fichas de dominó. Y las colocamos una encima de la cabeza. La última. Y las cervicales. Soltamos un poquito. Soltamos las piernas. Suelta las piernas. Nos colocamos en el centro de la concholeta. Abrimos las piernas. Un poquito más de la anchura de los hombros. Porque vamos a hacer Trikonasana. El triángulo. Así que. Pie izquierdo. Hacia adentro. Pie derecho. Hacia afuera. Abrimos los brazos. En cruz. Inhalando. Exhalando. Nos inclinamos hacia el pie derecho. Hacia la pierna derecha. Que tenemos el pie mirando hacia la pared derecha. Y como si nos estuvieran dando la mano izquierda. Y no nos dejasen avanzar. Avanzamos lo que podamos. Cuando no podemos más. Flexionamos el tronco. Inclinación lateral hacia la derecha. Y llevamos el brazo izquierdo vertical hacia el techo. Y miramos el dedo pulgar. Aguanta la postura. Notando la apertura inguinal. Que no se cierre la cadera. Procura que la cadera. Todo quede en el mismo plano. Que la cadera izquierda no vaya hacia adelante. Ni hacia atrás. En el mismo plano. Vale. Inhalamos. Vamos con los brazos en cruz. Exhalando. Bajamos. Ahora, pie derecho. Hacia adentro. Pie izquierdo. Hacia afuera. Vemos que los pies, que los talones, formen una línea recta. Que se unan por una línea recta imaginaria los dos talones. Caderas. Caderas. Piernas. Pelvis. Todo en el mismo plano. Inhalamos. Brazos en cruz. Exhalando. Nos sostienen del brazo derecho hacia la derecha. Y nos quieren dejar inclinar hacia la izquierda. Bueno, no inclinar. Es ir hacia la izquierda. No hacia el suelo. Hay que ir hacia la izquierda y hacia abajo. Cuando no puedes ir más a la izquierda. Y así, flexión lateral. Hacia el suelo. Hacia la pie de izquierda. Y miramos el brazo derecho. Más bien el dedo gordo. El dedo pulgar. Al asentarte en la asana, observa y date cuenta si puedes bajar un milímetro. Si puedes bajar un milímetro. Si no, no. Te queda donde estás. Como lo estás haciendo, está bien. Vamos hacia arriba. Brazos en cruz. Inhalando. Exhalo. Bajan los brazos. Pie izquierdo hacia adentro. Pie derecho hacia afuera. Volvemos a observar que los talones estén en línea. Brazos en cruz. Inhalo. Exhalando. Me voy hacia la derecha. No hacia el suelo. Hacia la derecha y ya cuando no puedo más hacia la derecha, hacia el suelo. Hacia abajo. Manos donde llegues. A la rodilla. Al tobillo. Yo esta zona es que la tengo, esta ingle la tengo un poquito mal. No puedo inclinarme más. Porque me duele. Así que respeto, respeto al cuerpo. El cuerpo me indica hasta dónde puedo llegar. Y no sobrepaso mis límites. En tal caso, un poquito menos. En caso de duda, siempre un poquito menos. No un poco más. Un poco menos. Importante que la postura sea correcta. Que no cierres la cadera. Que no te inclines hacia delante ni hacia atrás. Vale. Inhalo. Brazos en cruz. Exhalo. Bajo brazos. Pie derecho. Hacia adentro. Pie izquierdo. Hacia afuera. Observo. La línea entre los talones. Inhalo. Exhalo. Hacia la izquierda. Y hacia abajo. ¿Ves la diferencia? Con esta mano llego hasta debajo de la rodilla. Y con la otra no llego ni a la rodilla casi. Porque esta ingue la tengo bien. La izquierda. Pero la derecha la tengo mal. Bueno, no la tengo mal. Me duele. Me duele antes. Tengo una pequeña desonda hace mucho tiempo. Y yo creo que en alguna ocasión. No la he escuchado. Y la he sobretensionado. Sobreestirado. Y eso hay que tener cuidado. En yoga también nos podemos hacer daño. ¿Vale? No tenemos que pasarnos de ese punto de equilibrio entre el esfuerzo y la comodidad. Los yoyis dicen que hay que estar cómodo en la sana. Para mantenerla. Por tanto, si hay que estar cómodo. Siempre un poquito menos de tensión. Un poquito menos de esfuerzo. Muy bien. ¿Qué se hacemos? Brazos en cruz inhalando. Exhalo. Bajo los brazos. Junto. Los dedos, los pies. Junto. Los talones. Los dedos, los pies. Los talones. Los podíamos hacer de saltando. Que es como se suele hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Cuando tengamos un poquito más de fuerza. Un poquito más de práctica. Bueno, vamos a Tadasana. Tadasana. Juntamos los dedos de los pies. Y dejamos una separación entre los talones. Hombros arriba, atrás, abajo. Manos a los laterales, a los lados. Y ahora tiras las rótulas hacia arriba. Como si quisieses sujetar un libro o un taco entre los muslos. Y no se te cayese. Tienes que apretar bien las rótulas hacia arriba. Los muslos giran de dentro hacia afuera. Los glúteos fuertes. Con un poquito de tensión. Y nota la tensión en el cuádrices. Abres el pecho. Miras a un punto. Y ahora vamos a hacer un Tadasana relajado. Empieza a relajar desde los tobillos. Los gemelos. Las rodillas. Las rótulas. Relaja, relaja, rótulas. Relaja las puntas de los dedos de las manos. Las muñecas. Los brazos. Los antebrazos. Los codos. Los hombros. Relaja, relaja. Suelta. Ahora imagina. Inhalas. Y coges por las raíces de tus pies. Como unas profundas raíces salieran. Si salieran unas profundas raíces de las plantas de los pies. Y por ahí inhalas la energía de la Tierra. Que lleva hacia el corazón y al exhalar. Recoges toda la energía del Sol que entra por la... El chakra de la cabeza, Susumna. El Saharrara. Que va derecho al canal principal del cuerpo energético. Cuerpo energético llamado Susumna. Inhalas. Coges la energía de la Tierra por las plantas de los pies. Y al exhalar coges la energía del Sol. El Universo. Por el chakra de la coronilla. Hacia el canal central Susumna. Gracias. 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 Son la energía femenina de la Tierra y la energía masculina del Sol y del Universo que se juntan en el corazón, en tu cuerpo. Muy bien. Sueltas un poquito las piernas. Perfecto. Vamos a... A... De nuevo. Vamos a subir brazos hacia arriba, estirándolos, estirándolos. Los inclinamos un poquito hacia atrás. Y al exhalar, nos vamos a la silla. Nos quedamos con los brazos estirados, piernas flexionadas. Caderas un poquito atrás, como si nos sentáramos en una silla imaginaria. Los brazos siguen estirados con las palmas enfrentadas. La cabeza no se mete dentro de los hombros, sino que la estiramos, crece. Y sostienes ahí todo tu cuerpo en la silla. Inhalando arriba, estirando los brazos de nuevo. Un poquito hacia atrás, los inclinamos. Y exhalando. Flexión por el tronco, por las ingles sin flexionar la columna. Vamos bajando con la espalda recta. Espalda recta. Estira la espalda. Y sigue exhalando y bajando, bajando con la espalda recta. Cuando no puedes bajar más con la espalda recta, suelta el peso. Lleva las manos a la tibia, a las rodillas, a los tobillos, al suelo. Donde tú llegues, está bien. Flexiona los codos. Estira las piernas. Suelta el peso del tronco. Suelta, suelta, suelta el peso del tronco. Y mira a ver si puedes bajar por el efecto de la gravedad. Si te permite bajar un poquito la cabeza, un poquito más. Solo tienes que soltar. No resistirte a la postura, sino todo lo contrario. Suelta. Y con cada exhalación, pues si te tratas en un suspiro, que te permite relajarte un poco más. Suelta tensiones. Muy bien, colocamos los dedos de las manos debajo de los dedos de los pies. Pisamos los dedos de las manos. Estiramos las piernas. Si llegamos, si llegamos, bien. Si no, mantienes las manos en los tobillos, en las tibias o en las rodillas. Cuando llegues. Flexionamos las rodillas. Brazos al frente. Nos subimos un poquito hacia arriba. Nos quedamos ahí unos instantes, mirando por entre los brazos, la pared de enfrente. Volvemos a la silla. Nota la tensión en los cuádriceps, la fuerza en los gemelos. Arriba, inhalo. Atrás un poquito. Y exhalando. Llevamos los puños a la quinta vértebra y empujamos la quinta vértebra hacia adentro. Hacia adentro. Baja un poquito la cabeza, no demasiado. Lo importante es que vaya la pelvis hacia enfrente. Un poquito. Arriba. Y soltamos. Estiramos un poquito las piernas. Estiramos un poquito las piernas. Muy bien. Pues se va a cortar dentro de unos instantes. Bueno, nos vamos a colocar la colchoneta. La postura de Bachra. La postura del héroe. Mano derecha sobre la mano izquierda. Y volvemos a dejar los ojos semi cerrados. Mirando como metro y medio de nuestro cuerpo. Para observar cómo está la respiración. Cómo van los latidos. Para escuchar tu cuerpo. Cómo están tus piernas. Cómo están tus ingles. Cómo está tu espalda. Relaja los hombros. Ya sabes, los hombros arriba, atrás. Y se juntan los homóplatos. En la zona de la espalda. Se juntan ahí los dos. Abriendo el pecho. Y dejando que se coloquen encima de las costillas. Ahí. Relajamos todo el peso. Gracias. 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 Muy bien. Ahora colocamos los dedos de los pies de puntillas. Colocamos los dedos de los pies de puntillas. Ahí. De puntillas. Nos sentamos en los talones. Llevamos las manos sobre los muslos. La parte alta de los muslos. Y separamos muy bien los dedos. Separamos muy bien los dedos. Los hombros. Arriba, atrás. Y se juntan los homóplatos en la espalda. Abrimos el pecho. Abrimos la boca. La boca la abrimos. Sacamos la lengua y la bajamos hacia el labio inferior. Y abrimos los ojos. Abrimos los ojos todo lo que puedas. Abre los ojos. Abre la boca. Sacas la lengua al frente. Y hacia abajo. Relaja, relaja, relaja. La postura del león. Si alguien te hiciera una foto dirían que estás loca. Que estás loco. Pero bueno, no es el caso, ¿verdad? Estamos fortaleciendo y masajeando las mandíbulas, la lengua, la boca y los deditos de los pies. Lo estás notando, ¿no? Venga, vamos a descansar. Nos sentamos en los talones. Siéntate en los talones. Y vamos de nuevo. Nos sentamos con los dedos de puntillas en los talones. Las rodillas juntas, los muslos juntos. Las manos sobre las rodillas, sobre los muslos, perdón. Bien abiertos. Brazos arriba y atrás y abajo. Abrimos la boca, abrimos los ojos. Sacamos la lengua horizontal al frente como si tiraran de ella. Y ya tiramos hacia abajo. Tienes que descansar todo el cuerpo, todo el cuerpo, el pecho, los hombros, los brazos, las piernas, todo. Muy bien. Relaja. De nuevo te sientas en los talones. La postura del león. Si no la habías hecho nunca, mira, ya la conoces. Muy bien. Bueno, nos colocamos de pie. Abrimos las piernas. Pie izquierdo hacia adentro. Pie derecho hacia afuera. Brazos en cruz. Inhalo. Al exhalar, flexiono la pierna adelantada. Y miro por encima de la mano adelantada. Todo el cuerpo, toda la pelvis y la pierna derecha, la rodilla, que no se cierre, sino que vaya en el mismo plano. Y miramos sobre, por encima de la mano derecha. Recuerda, este es el guerrero, y la bravasana, dos brazos bien estirados, como si se tiraran de la mano izquierda hacia allá, hacia la izquierda, y la mano derecha hacia la derecha. Y el cuerpo en el centro. Y firmes las piernas. La rodilla no puede sobrepasar nunca los dedos del pie derecho. Bien, nos vamos inclinando hacia la pierna derecha. Nos inclinamos hacia la pierna derecha y colocamos el codo en la rodilla. La mano derecha, la palma hacia el techo, y la mano izquierda va hacia el techo, por encima de la cabeza, tocando casi el pelo, el cráneo, y mirando, girando la cabeza hacia la axila. Regresamos, despacito, 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 girando los pies, el pie derecho hacia adentro, ahora el pie izquierdo hacia afuera, brazos en cruz, inhalo, exhalo, flexiono la pierna izquierda, flexiono la pierna izquierda, y miramos por encima de la mano izquierda. Todo en el mismo plano, la rodilla, las caderas, la pérdice. Tienes que soportar el peso en el canto exterior del pie derecho. Vale, muy bien, estiamos las piernas, vamos juntando los dedos hacia adelante, los palones, los dedos, los palones, soltamos las piernas, soltamos las piernas. Muy bien, juntamos las piernas, miramos a un punto fijo delante de nosotros, en la pared, donde tú quieras. Colocamos los pies juntos. Ponemos el peso en la pierna izquierda, el peso en la pierna izquierda, levantamos la pierna derecha, y la llevamos a la rodilla. La puedes llevar a la rodilla, si tienes mal equilibrio, lo puedes llevar al tobillo. Abrimos la rodilla, hacia la derecha, y te puedes quedar ahí, en el tobillo, o te puedes quedar en la rodilla, o te puedes quedar en ahí. ¿De acuerdo? Tú eliges, si quieres, empezamos colocando el pie derecho sobre el tobillo izquierdo. Manos al pecho, miramos a un punto fijo, todo el peso en la pierna izquierda. Miramos ese punto, que se transforma en una línea vertical hacia el techo. Subimos los brazos por esa línea vertical, y nos colocamos por encima de la cabeza. Muy bien, bajamos los brazos hacia el pecho, deshacemos la postura, y nos preparamos para repetirlo con la otra pierna, ¿vale? Volvemos de nuevo, ahora con la pierna izquierda, colocando el peso, todo el peso en la planta del pie derecho. Ponemos fuerte la pierna derecha. Ahora, llevamos la punta, los dedos del pie izquierdo, hacia la izquierda, y vamos la planta del pie izquierdo sobre el tobillo izquierdo. Manos al pecho, miramos un punto fijo. La rodilla procuramos que vaya hacia atrás, hacia la izquierda, hacia atrás. Y levantamos los brazos con una línea imaginaria, colocándonos encima de la cabeza. Miramos ese punto, nos concentramos en ese punto. Vamos fuera, lo más importante en este momento. Nos convertimos en ese punto, ese punto y nosotros somos la misma cosa. Muy bien, arriba, deshacemos, perfecto. Vamos de nuevo, planta del pie izquierdo, todo el peso. Llevamos el pie derecho a la rodilla. Llevamos la rodilla derecha hacia atrás, miramos el punto en el pecho. Inhalando, subimos las manos por encima de la cabeza. Seguimos mirando ese punto. Arriba, arriba, arriba a la rodilla, al pecho y abajo. El peso en el pie derecho. Llevamos la planta del pie izquierdo a la rodilla derecha. Abrimos la rodilla hacia la izquierda. Miramos un punto fijo. Y subimos los brazos con una línea imaginaria para colocarlos encima de la cabeza. Te conviertes en brikasana, el árbol. De nuevo, subimos la rodilla izquierda hacia el pecho, la abrazamos y la bajamos. Soltamos las piernas, los pies. Volvemos a poner el peso en la planta del pie izquierdo. Ahora subimos la planta del pie derecho hacia la ingla izquierda. Miramos un punto. Y manos al pecho. Subimos los brazos. Muy bien. Le vamos la rodilla derecha al pecho. La abrazamos y abajo. Todo el pie eso. La planta del pie derecho. Llevamos la planta del pie izquierdo a la ingla derecha. Apoyamos ahí la planta. Apretando un poquito para que no se caiga el pie. Manos al pecho. Y brazos arriba. Manos al pecho. Nos cogemos la rodilla izquierda al pecho. Llevamos. Y abajo. Soltamos. Soltamos. Muy bien. Bien. Vamos a prasadita padotanasana. Abrimos las piernas. Ponemos toda la atención en el canto externo de las plantas de los pies. ¿De acuerdo? Abrimos bien las piernas. Cogemos un taco. Voy a coger un taco bien alto. Vamos a prasadita padotanasana. Manos a las caderas. Bajamos. Sin flexionar la columna. Flexión de las ingles frontales. Y ahora sí. Flexión de la columna. Llevamos las manos al suelo. La cabeza al taco. Todo la atención en el canto externo de las plantas de los pies. Todo la atención en el canto externo. Llevamos. Muy bien, si agudo tiene más flexibilidad, puede poner esta postura ¿de acuerdo? Muy bien, deshacemos Prasarita Padottanasana Muy bien, nos quedamos aquí, un poquito menos un poquito menos de abertura vamos con los brazos a las caderas brazos en cruz pie izquierdo hacia adentro, pie derecha hacia afuera vamos como si estuviéramos en Virabradasana 2 pero ahora al flexionar las piernas vamos de nuevo con Utthita Padottanasana ahí, que lo hemos hecho antes de nuevo deshacemos pie derecho hacia adentro pie izquierdo hacia afuera brazos en cruz vamos a el guerrero Virabradasana 2 y bajamos a Utthita Padottanasana el triángulo unerero vale, deshacemos y nos tumbamos boca abajo levantamos los brazos bueno, colocamos colocamos, perdón colocamos las palmas de las manos con los brazos flexionados hacia el suelo flexionamos la pierna izquierda inhalando subo a la derecha y la coloco en la planta media Salabásana medio Santamontes altamontes dejamos que resbale las piernas y me voy a poner del otro lado porque me imagino que con el tiesto no se me ve bien vale ahora presionamos la pierna derecha inhalo medio salabásana medio o medio saltamontes vamos a poder bajar las piernas y los preparamos para el saltamontes entero, para el saltamontes entero vamos a colocar las manos, una envuelve la otra y las llevamos debajo del cuerpo, tirado y levantamos las piernas, y abajo, descansamos, mano sobre mano, dejamos que los pies giren hacia el suelo, y nos preparamos para hacer la vela, ya sabéis, necesitamos una espuma o dos mantas dobladas, yo voy a poner, si vosotros no tenéis nada más que una manta, pues la dejáis doblada ahí, y aquí a continuación colocáis dos tacos, porque aquí nos sirven para impulsar, aquí nos sirven para poner el sacro y para impulsarnos hacia arriba, que no tenéis dos tacos, pues también podéis poner una manta doblada, para ahí, lo importante es que los hombros se queden a cuatro dedos del canto, del borde este fino que habéis hecho con la manta, otra cosa que necesitáis es un cinturón, para que cuando hayáis tomado la medida, coloquéis el cinturón en la anchura del pecho, de los hombros, perdón, y os lo coloquéis por encima de los codos, ahí, yo ya he tomado la medida, cuatro dedos por debajo del canto de la manta, las palmas hacia el suelo de la colchoneta, inhalando desenroscamos la espalda, colocamos las manos que desciendan por la espalda hacia los homóplatos, y ahí el respiro, los pies relajados, también la espalda hacia el álbum de los hombros, y ahí el respiro, y en el respiro, Tienes la tranquilidad que tus cervicales no van a sufrir lo más mínimo porque todo el peso está apoyado en los hombros, no en la cabeza ni en las cervicales. El peso está en los hombros y en los cocos. Tenemos que tener la tensión justa para que las piernas permanezcan estiradas. Es una tensión justa y demasiado exagerada en el abdomen, los músculos abdominales. Si relajamos los músculos abdominales, haremos esto. Si nos tensamos, nos ayudamos a desatención. Abajamos la lilla derecha a la frente. La pierna izquierda bien estirada arriba. Cambiamos. Bajamos las dos. Llevamos una pierna atrás y la otra también. Estiramos los brazos. Estiramos las piernas. Ahora ya podemos quitarnos el cinturón. Y nos podemos coger los dedos de los pies. El dedo gordo del pie. Hacemos una pinza. Y vamos a ir bajando vértebra a vértebra. Vamos bajando vértebra a vértebra. Pero despacio. Para esto se colocan los tacos en el sacro o la manta, para que no caigamos de golpe en el suelo. Nos abrazamos las rodillas al pecho. Estiramos las piernas. Dejamos las palmas hacia el techo. Relajamos el cuerpo. Bueno, ahora vamos estirándonos, vamos impulsándonos para sacar los hombros y ligeramente tocar el suelo. Pero no apoyar el borde del hombro. No apoyar el peso en el borde del hombro, como antes. Simplemente tocar con el hombro. Cuando lleguemos a tocar con el hombro en el suelo, nos quedamos ahí. Abrimos. Estiramos la nuca hacia atrás, estirando las cervicales. Separamos los pies, las piernas, ligeramente, dejando que las piernas caigan al suelo. Los pies caigan al suelo. Abrimos también los brazos y dejamos las palmas hacia el techo. Y respira. Respira con la parte alta del pecho, respiraciones pectorales. O también llamadas claviculares. No te cuenta que ahora la respiración abdominal, como que no pega, como que no se da bien. Y la respiración costal de las costillas tampoco. La respiración que mejor le va a esta postura, a esta postura relajada, después de la vela, es la respiración clavicular, hacia la parte alta de los pulmones. Suéltalo el peso. Muy bien. Giramos hacia la derecha. Yo voy a girar hacia la izquierda, que me viene mejor, pero mejor giras hacia la derecha. Te apoyas en el brazo derecho y te quitas las mangas. Quita las mangas. Y luego te tumbas. Levanta la pierna derecha. Deja caer la planta del pie en la rodilla. Deja que la rodilla caiga hacia la derecha. Y giras la cabeza hacia la izquierda, estirando el brazo izquierdo. La rodilla derecha hacia la derecha, hacia el suelo. Y la cabeza y los brazos izquierdos hacia la izquierda. Nota el estiramiento en la ingle. Y cómo se relaja toda la espalda. La torsión, la postura supina. Cambiamos. Tiramos las piernas. Ahora, el pie derecho sobre la rodilla derecha o sobre el muslo, a partir del muslo derecho. Y va hacia el suelo, hacia la izquierda. Pierna izquierda, hacia la izquierda. Mano derecha, estirada. A mí no me da. Bueno, sí me da. Sí me da. Y la cabeza también. Gira hacia la derecha. La rodilla hacia la izquierda y al suelo. La mano derecha hacia la pared derecha. Y la cabeza gira también hacia esa mano, hacia la derecha. Nota cómo se abre la ingle izquierda, cómo se relaja toda la espalda. Muy bien. Pierna izquierda, flexiona la pierna derecha encima de la izquierda. Tiramos de ella todo el peso de la pierna derecha. Lleva a la pierna izquierda hacia la derecha. Y la cabeza mira hacia el lado contrario. Piernas al suelo a la derecha. Cabeza hacia la izquierda. De nuevo, pierna derecha flexionada, pierna izquierda arriba, cae sobre la derecha y la lleva, arrastra hacia la izquierda y hacia el suelo. Brazo derecho hacia la derecha, cabeza hacia la derecha. Al lado contrario, siempre al lado contrario de las piernas o de las rodillas. Brazo derecho hacia la derecha. Brazo derecho hacia la derecha. Muy bien, deshacemos. Tú te vas a preparar con una manta que te sirva para almohada y con otra manta para taparte, para hacer una pequeña relajación. Puedes quitar luz. Puedes quitar luz. Para encontrarte más a gusto. Importante que te tapes en esta postura de Savasana. La más importante de la clase. Te tumbas boca arriba y sientes el contacto de la espalda en la colchoneta. De la cintura y de la zona lumbar. Te tapas muy importante, como te digo, para mantener ese calor que has producido a lo largo de la clase, que has generado en tus músculos, en tus articulaciones, para que esté ahí, dentro de tu cuerpo y cubre todas aquellas pequeñas lesiones, pequeñas molestias. Un calorcito sanador. Muy bien. Inhala. Respira profundamente y lentamente exhala. Otra vez. Dejad que los hombros caigan, ya sin peso, la cabeza, el cráneo, el cuerpo, la cintura, la pelvis, los muslos, los talones. Y los pies caen hacia afuera, las piernas ligeramente separadas, los brazos ligeramente separados, con las palmas mirando al cielo. En señal de receptividad. Con la inhalación vas a recibir, vas a visualizar una luz blanca y pura que entra por la coronilla y se aloja en tu corazón. Con cada inhalación visualizas una haz de luz blanca y pura que desciende hasta el corazón. visualiza esa luz blanca y pura que simboliza todo lo bueno por venir, que simboliza todo lo positivo que te llega a la vida en este momento. Y al exhalar visualizas una nube gris que expulsas con todo lo que te sobra, soltando todas aquellas cuestiones sin resolver todos los aspectos negativos en tu vida. También las molestias, los dolores, pensamientos negativos, suelta. Y al inhalar, inhalas, pensamientos positivos y al exhalar, sueltas todo lo negativo, todo lo que te sobra. Observa las sensaciones físicas al inhalar, el roce del aire en las fosas nasales, en la punta de la nariz, encima del labio superior. Y al exhalar, esa nube gris que expulsas y también sientes esa sensación física del calor, esa nube gris al salir por tus fosas nasales, por la punta de la nariz. Inhalas luz, te llenas de alegría, exhalas lo que te sobra, lo que te molesta y sientes una gran relajación en tu cuerpo y en tu mente. Vives este instante, este momento presente que está lleno de luz y de positividad. Y vives este instante como un instante de depuración de todo lo que te sobra, de todas las toxinas mentales, del estrés, de las preocupaciones. Sientes. Sientes. Ves esa luz blanca, impura, latiendo en el centro del pecho. El pecho se llena de luz. Y ahora al exhalar, esa luz se expande por todo tu cuerpo. Desde la coronilla hasta las plantas de los pies, desde las plantas de los pies, a las palmas de las manos y a la coronilla. Visualizas ese cuerpo de luz tumbado en la colchoneta, envuelto en ese aura pura y cristalina. Sientes el cuerpo completamente relajado pero la mente muy despierta, dándose cuenta de esta calma, de este silencio. Y de esta tranquilidad y relajación. Visualizando desde las plantas de los pies completamente relajadas. Observando los gemelos, las rodillas, las ingles, las caderas, la pelvis y sus órganos internos. Intestinos, hígado, páncreas, estómago, pulmones, corazón. Completamente relajados, funcionando perfectamente en unión para que tú te encuentres físicamente sano, saludable. Feliz y contento de estar en este instante completamente relajado, disfrutando de la calma, del descanso, después del trabajo bien hecho. Con cada desalación, esa luz blanca y pura del corazón se expande por todas las células de tu cuerpo. Saliendo por cada poro de la piel, iluminando a todos los que tienes a tu alrededor, llenándolos de luz, de amor y de compasión. Saliendo por cada poro de la piel, eluminando a todos los que tienes a tu alrededor, llenando a todos los que tienes a tu alrededor. Saliendo por cada poro de la piel, eluminando a todos los que tienes a tu alrededor. Saliendo por cada poro de la piel, eluminando a todos los que tienes a tu alrededor. Saliendo por cada poro de la piel, eluminando a todos los que tienes a tu alrededor. Saliendo por cada poro de la piel, eluminando a todos los que tienes a tu alrededor. de nuestra Maestro interior y dedicamos el mérito que todos los seres de todos los mundos nos veamos libres del dolor y del sufrimiento, que todos los seres seamos felices y que todos los seres alcancemos la paz. Om Shanti, la paz en ti, la paz en mí.